Una mirada abastó Una solo vuelta yo supe que tú eras la que yo He estado necesitando Dime si tú todavía te sientes igual Es que desde que te vi te lo juro no he dejado de pensar En las posiciones que quiero ponerte Yo quiero comerte A sola quiero verte The new time me acoba En las posiciones que quiero ponerte Yo quiero comerte A sola quiero verte The new time me acoba Yo quiero hacerte cosas que hacíamos antes Cuando éramos amantes Como Zuna por ti yo era un farsante Y la huella que era baby nunca fue ambulante Tú me haces falta Y también lo que está debajo de esa pala Las otras no aguantan Me tocó volverte a coger Baby entre tantas Yo quiero que otra vez te haga la cosa Que nadie más está hecho en la vida Hace tiempo que no te comía Se me olvidó lo rico que eso sabía En las posiciones que quiero ponerte Yo quiero comerte A sola quiero verte The new time me acoba En las posiciones que quiero ponerte Yo quiero comerte A sola quiero verte The new time me acoba Eh, eh, eh Body Q Eh, eh Mami tú eres mía Tú sabes Dímelos a sapi Es que el rayo No estamos fácil Dímelos a bichang Vesto al money Es que el rayo Es que el rayo